Con el homenaje en el Hotel Copacabana al joven italiano Fabio Dichelmo, quien en 1997 fue víctima en suelo cubano de un atentado terrorista orquestado desde Estados Unidos, iniciará este 4 de septiembre la jornada por la paz contra el bloqueo y el terrorismo. Así se dio a conocer en conferencia de prensa efectuada en la sede nacional del ICAP. Para recordar a Fabio, a su memoria, a su padre que fue muy solidario con la revolución cubana, luego en la tarde habrá acá en el ICAP a las 2 de la tarde la proyección y un cine de bate, le hemos llamado de la película Cuando la verdad despierta, que tiene que ver también, es una coproducción cubano-italiana, tiene que ver con los sucesos del atentado a Fabio y cómo desde Cuba se fue desenmascarando, hasta llegar a detectar los actores que perpetraron la acción tan vil acometida. Para la jornada, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y el Movimiento de Solidaridad con Cuba convocan a múltiples actividades que tendrán lugar además en otras partes del mundo. Es demandar el inmediato cese del genocidio que en este momento acontece sobre el hermano pueblo de Palestina a manos del Estado sionista de Israel. Y también es demandar el cese inmediato del bloqueo que Estados Unidos ha mantenido por más de 60 años contra nuestro pueblo y la exclusión de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo en la que ha sido injustamente incluida. Asimismo, en los próximos meses se prevé un amplio respaldo al pueblo de Puerto Rico en su lucha por la independencia. Que un buen puertorriqueño es un buen cubano, un buen cubano es un buen puertorriqueño y con eso comienzo dando un agradecimiento enorme por todos los años que se ha realizado esa jornada de solidaridad con Puerto Rico. Yo he participado en algunas de ellas. Es un acto impresionante que refuerza el ánimo del pueblo puertorriqueño en su lucha por su liberación, su autodeterminación. El razonamiento está vinculado con las causas justas que defendemos. Lo que se está hablando aquí hoy son las causas justas que defendemos, la causa del pueblo puertorriqueño, la causa del pueblo palestino, la causa del pueblo cubano, la causa también del hermano pueblo bolivariano de Venezuela, las causas de todos aquellos que de una u otra manera están hoy siendo agredidos. La jornada por la paz contra el bloqueo y el terrorismo concluirá en la fecha en que Cuba presenta en la Asamblea General de la ONU la resolución para poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. Posteriormente, y en lo que resta de año, se intensificarán las acciones solidarias en encuentros regionales con sede en Europa y Asia. José Luis Álvarez Suárez, para el Canal Cubano de Noticias.